Música Habíamos dicho que nos visitan en este segundo congreso amigos de diferentes países y entre esos está Mario Miranda, él viene de Chile y él nos va a contar, bueno Mario, bienvenido y cuéntenos de qué empresa llega Muchas gracias, soy Mario Miranda, vengo de YOY, soy cofundador y representante de la empresa y nos dedicamos más que nada a lo que es desarrollar con realidad virtual simuladores para maquinaria pesado ese es nuestro enfoque como empresa Bueno, usted en la actividad que va a haber en la conferencia va a hablar sobre la realidad virtual en el tema enfocado a la prevención de riesgo Mi conferencia se trata más que nada en que las personas puedan aprender lo que es la realidad virtual y que experimenten qué soluciones existen hoy en día y dentro de eso tenemos algunas aplicaciones que hemos hecho nosotros con algunas empresas mineras, portuarias y algunas soluciones que han hecho otras empresas en conjunto o del extranjero entonces mi idea es que los asistentes puedan vivir eso y puedan sacarlo mejor y después lo puedan implementar en sus propias empresas Y hablemos de esas soluciones Mira, alguna de las soluciones que hemos hecho, de las más connotadas es poder desarrollar un camión minero para que las personas se puedan entrenar en esta maquinaria Nosotros reconstruimos todo lo que es una mina de Chile, Chuquicamata específicamente y lo que nos permite a nosotros poder colocar operadores que estén practicando en la faena que después se van a encontrar en el trabajo real Ellos practican lo que posteriormente van a hacer Van a hacer De esta forma ellos hacen el análisis de riesgo y los puede llevar de alguna forma a trabajar la parte preventiva En general lo que nosotros buscamos con realidad virtual que es la herramienta y la simulación es poder disminuir el riesgo que las personas se puedan enfrentar a situaciones riesgosas pero sin sufrir exactamente el riesgo Porque una persona que se enfrenta tal vez a... que se encandile por la luz tal vez no sabe qué hacer porque nunca lo ha vivido Pero nosotros dentro del simulador y con la realidad virtual que lo hace mucho más inmersivo le permite que la persona pueda entrenar esas situaciones y saber cómo enfrentarse cuando les pasa Eso es lo que nosotros buscamos dentro de lo que desarrollamos Perfecto ¿Cómo ha sido o cuál ha sido el éxito que ha tenido esta herramienta a la hora de implementarla? ¿Y solamente la han implementado en Chile o ya se ha implementado en otros países? Mira, la verdad es que esta herramienta y eso también lo tocó en la conferencia así que los invito a que puedan ir es que esta herramienta ya es de los años 50 pero en ese momento la tecnología no estaba madura y ya en el 2012 la tecnología empezó a evolucionar y había computadores que podían soportarla Hoy día, ya en el 2016, la tecnología está totalmente madura y se pueden desarrollar cosas Hemos estado desarrollando solamente en Chile pero sí algunos de nuestros clientes tienen sede en otros países y han llevado nuestros simuladores al extranjero pero sí estamos intentando cerrar gracias a otro congreso que me invitaron a participar como confederacista que pasó cerrar con algunas empresas peruanas así que ojalá pase lo mismo aquí en Colombia y nos permita abrirnos mercados acá ¿Y no los va a invitar a Chile? porque ya nos invitaron a Bucaramanga No, los vamos a invitar también a Chile en el siguiente congreso ¿Ustedes hacen congreso en el tema de salud y seguridad? Sí, hay una asociación bien grande de profesionistas de riesgo y se está organizando un congreso y ojalá yo ya estén en mi primer congreso y ya me he encontrado con varios son caras conocidas y ojalá los pueda ver allá en Chile también Ya saben que nos vamos para Chile así que vayan apartando cupito todavía no sabemos la fecha cuando nosotros hablamos de realidad virtual nosotros aquí estamos viendo una herramienta ¿nos podría orientar de qué se trata esta herramienta? Mira, una de las cosas que voy a tocar en la conferencia es la diferencia entre realidad virtual para dispositivos móviles y para computadores de PC este es un casco de realidad virtual si yo lo abro hay un celular ¿verdad? entonces por eso yo me refiero a realidad virtual para dispositivos móviles con esto podemos hacer tours virtuales imágenes 360 para que las personas puedan identificar riesgos ¿cuál es el alcance de esta tecnología? es algo limitado porque el hardware es un celular con un computador podemos hacer eso y más nosotros con un computador podemos hacer simulación ya de maquinaria mi idea de esto es que todos puedan aprender lo que es realidad virtual se empapen un poco de ella y llegan a su empresa y vean cómo aplicar la realidad virtual cómo pueden mejorar la seguridad a través de la realidad virtual y no con empresas del extranjero aquí mismo también he conocido algunas empresas que se dedican a esto entonces siempre hay que creer como en el talento local así que lo invito a poder aportar por la innovación que bueno Mario esta herramienta ya la han probado ha arrojado buenos resultados como usted acaba de decir se va a implementar en otros países ya próximamente ¿por qué es importante de que nosotros le sigamos apostando a la seguridad a la implementación de la seguridad desde las diferentes herramientas, dispositivos y todo lo que nos ofrece el medio o el entorno en el que estamos para aplicarlo a tener una vida segura porque es importante el tema si nos quedamos solamente con lo que tenemos nos vamos a ir quedando atrás la idea es siempre ir innovando y estar optando para que no haya hayan cero accidentes entonces si no tomamos las tecnologías nos vamos a ir quedando en el pasado y la idea es siempre estar con la tecnología del presente así que los invito a todos a apostar por la tecnología ese es el tema y buscar cero accidentes ¿Cómo le ha parecido el congreso acá en Colombia? excelente como dije no es mi primer congreso creo que este fue está bastante grande y me gustó la organización creo que volvería a venir si es que me invitan así que paso el dato ya sabe que si lo vamos a invitar bueno su mensaje para todas las personas que lo están viendo a través de las plataformas digitales que manejamos bueno el primer mensaje lo dije espero que lo tomen en su empresa el segundo es que si bien aquí todos los confidencistas que están buscan la seguridad la seguridad también es algo que viene de la casa entonces también espero que que se lleven eso a las casas y le enseñan a sus hijos porque ellos van a ser los trabajadores del futuro así que es algo que que tiene que inculcarse desde pequeño y y y Gracias por ver el video.